Saludos, ya ha comenzado Juventus en Acción. Mi nombre es Peter Ornedo. Yo, Natalia Rodríguez. Yo soy Yamilés Rivera y nos encontramos en la Escuela Especializada en Desarrollo de Talento. José Campeche, aquí en Bayamón. Asimismo es, esta escuela corre desde kinder hasta quinto grado con salones a tiempo completo en educación especial. Eso está súper porque no está en todas las escuelas, qué bueno. No, no lo está. Y yo estuve compartiendo con unas personitas bien chiquititas de kinder que me estaban contando de sus proyectos en reciclaje con la maestra Alvarado. Excelente iniciativa, yo estoy loca por conocer a esos chicos. Súper interesante. Interesante fue la experiencia que yo tuve intentando, intentando gimnasia. Con algunas juditas. No tienes que decirlo. Ya sabía yo. Ya veremos, ya veremos. Pero chicos, les cuento que tuve la oportunidad de conocer a atletas que se han destacado, ¿verdad? En esta escuela a nivel de todo Puerto Rico en deportes como judo y hasta gimnasia. Y de para allá. No, esta escuela está llena de muchos talentos porque yo escuché por ahí que el maestro de música con la maestra de danza se están combinando para hacer un cortometraje. Pero mira, con la ayuda de nuestro productor, el profesor, George Vázquez. Oye, pero eso va a quedar de show, chicas. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que siguen mencionando, estamos en cada rinconcito identificando cosas que demuestran que tenemos juventud en acción. ¿Comenzamos entonces con el programa? ¿Comenzamos? ¿Quién va a buscar? Vamos a ver, ¿quién busca al director? Yo creo que yo lo busco y nos encontramos ahorita. Sí, sí, dale. Vamos a comenzar. ¿Comenzamos con tu dirección? A ver. Buenos días, doctor Iván Benítez. Un placer, mi nombre es Yamiles Rivera y vengo con mi equipo de Juventud en Acción y queremos conocer a todos sus estudiantes que sé que están bien en acción, ¿verdad que sí? Para mí es un placer y un orgullo que nos estén visitando aquí en nuestra escuela. Nuestra escuela es la Escuela Oce Campeche de Desarrollo en Talento. Oce Campeche, que somos dos escuelitas que somos Desarrollo en Talento, la Escuela Antonio C. Pedrillo y la Nuestra, pero la Nuestra es mejor que la de acá. ¿Sabemos que sí? ¿Lo interrumpo en algo? Bueno, estaba aquí trabajando con las hojas de Exprésate, que llenan los padres, como ves aquí. Esto es parte de las evaluaciones que se hacen nuevas, que nos incluyan nosotros directores de escuela y los maestros, donde el director de escuela tiene que tener un espacio para que los papás se puedan expresar. Aparte de que nos visitan en la oficina, también tenemos una cajita para que anónimamente me escriban las cositas. Ellos dan sugerencias, ¿verdad? Y todas las ideas acerca de las inquietudes que tienen de la escuela, ¿verdad? De la escuela, muy bien. Nos dan sugerencias para ir mejorando. Claro que sí, ese es el propósito. Y bueno, ¿me puede dar un pequeño tour para nosotros conocer la escuela? Como no, vamos por ahí. Y veo que tiene un proyecto de escuela virtual, que eso es bien importante, ¿verdad? Las redes sociales y mantenernos activos en el mundo cibernético. Sí, es así. El secretario de Educación incluyó a esta escuela dentro de este proyecto, que se llama la Nueva Escuela Virtual de Puerto Rico. Y estamos bien contentos de que hayan contado con esta escuela. Sí, es bien importante reforzar las redes sociales. Y ustedes también deben buscarnos en Facebook, Instagram y Snapchat, porque Juventud en Acción también está activa en las redes sociales. Eso es importante. Guau, y saben que cuando entrar a la escuela, esto me llamó mucho la atención, ¿tus valores cuentan? Mire, esto es un proyecto que lleva años en nuestra escuela. Esto lo mantiene, las maestras de Educación Especial son nuestras artistas en ese momento. Pero ahora tenemos maestros de Artes Visuales que le dan retoque a este mural. Esta es la entrada a la escuela donde queremos que los niños sepan que estos valores tienen que estar permanentes en su vida diaria. Y eso nos ayuda a que los niños sean diferentes a los otros niños. Y le damos, lo trabajamos con mucha seriedad en ese proceso. Me encanta. Los primeros cinco minutos son de reflexión, hablamos de esos temas. Y los lunes se hace una reflexión a nivel de asamblea en la cancha de otra escuela, donde hacemos mención de reflexiones de prócero o hacemos oraciones también. Así que aparte de lo académico, ¿verdad? Refuerzan lo que son los valores, que eso es bien importante para nuestra sociedad y para crear jóvenes y líderes puertorriqueños de bien. Bueno, y cuénteme un poco sobre el desarrollo y transformación que ha tenido esta escuela, que sé que ha sido un proceso bien largo, pero bien efectivo. Sí, la transformación. Tengo física y tengo también académica. La transformación física, como puedes ver, tenemos una cancha, tenemos un parque para niños, estacionamiento, establecimos una biblioteca que está en la parte de arriba, tenemos un centro de computadoras que no está en servicio ahora mismo, porque ya está en soledad la computadora, pero compramos una que se pueden instalar. Y en la parte de nuestra escuela ha sido un crecimiento, con que hemos mantenido la tradicional, que es los árboles. Sí, veo que están rodeados de naturaleza y eso ayuda, ¿verdad? A crear un buen ambiente en los estudiantes. Y la tranquilidad, la fresco a nuestra escuela. Y nuestros estudiantes han disfrutado de esta facilidad, que gracias a las aportaciones legislativas y a las aportaciones del mismo departamento de educación, esta cancha, pues, es una aportación legislativa que nos dieron los representantes y senadores del área. El parquecito del niño, pues, una de nuestras representantes de esta época, que estuvo con nosotros, nos han nacido estos fondos. Y el tratamiento que se le da de la escuela, ve que son los fondos diferentes, pues, lo hacen los mismos maestros. Y las conferencias, el doctor y el papá, muchos de ellos han ayudado a pintar en nuestra cancha y hemos tratado de mantener la escuela, aunque lleva muchos años de fondada, está fundada en 1967, pues, tratamos de que se mantenga siempre al día y agradable para los niños. Y darle lo mejor a los estudiantes, ¿verdad?, que son los protagonistas y los más importantes que tenemos que fomentar aquí en la escuela. Y, bueno, aparte de eso, cuéntanos un poco sobre los proyectos especiales que tienen, ya sea en reciclaje, que escuché que Natalia va a estar ahorita con la maestra conversando un poco de eso. Mire, aquí estos maestros siempre están muy creativos. Eso es muy bueno, porque llaman la atención. Tienen de todo. Ellos, pues, si no tienen periodismo, tienen dialetismo, tienen ahora el reciclaje, que es una alianza con el municipio de Bayamón, donde el municipio de Bayamón se comprometió a venir toda la semana a buscar lo que estamos reciclando, y la maestra está bien comprometida, estos niños están bien comprometidos con este proyecto. Sí, ellos están bien emocionados con ese proyecto. Sí, porque hay que cuidar del ambiente. Que yo saben que el ambiente se está dañando, ¿verdad? Y es porque es para nosotros mismos los seres humanos, que no cuidamos lo que recibimos cuando nacemos. Si nosotros decimos una naturaleza como esta, porque voy a destruir los alumnos. Claro que sí. Y lo importante es enseñar eso a los niños desde pequeños, porque esta escuela es de kinder hasta qué grado? Hasta quinto grado este año. Hasta quinto grado. ¿El próximo año aumentan? El secretario nos autorizó a estar hasta octavo grado, así que estamos desde kindergarten hasta octavo grado desde el próximo año en adelante. Ah, pues ya lo saben, de kinder hasta octavo grado desde el próximo año en adelante. Y bueno, un pajarito me comentó que tiene un proyecto especial también de un cortometraje. Mira, eso es nuestro tesoro. Hicimos uno el año pasado, fue una obra dramática que se llamó La cucaracha Martina y gustó tanto que entonces este año quisimos hacer otro y estos maestros se han embolucrado tan grandemente con esto y los estudiantes ya son unos artistas, unos actores cada uno y han hecho una película ahí que intervenimos casi todos. Hasta yo tuve un papelito ahí en la parte de ahí para estar en la película. Aparte de directores, actor también. De vez en cuando para preparar con la causa. Muy bien, claro que sí. Y lo más que resaltamos en esta escuela es que todos trabajan y todos aportan un granito de arena hasta los maestros para fomentar lo que es la educación. Así que yo voy a seguir con usted para que me siga enseñando un poquito de muchas cosas que tienen aquí y seguimos con Natalia y Pedro a ver qué cositas nos tienen aquí en Juventud en Acción. Aún hay más en Juventud en Acción y lo próximo te lo trae Natalia. Voces de Imagen la primera agencia de talento de Voces en Puerto Rico porque tu idea, producto o marca necesitan una voz única y diferente. Tenemos amplia variedad de voces, las mejores instalaciones y más para que tu producción tenga éxito. Búscanos en vocesdeimagen.com o llámanos al 939-644-0070. Voces de Imagen Voces que representan tu marca. Les habla Ismael Alicea, creador de BBC Learning Center. Nuestra empresa se dedica a la integración de herramientas tecnológicas a las escuelas. Trabajamos productos como proyectores digitales, pantallas interactivas, sistemas de intercom, sistemas de sonidos. En adición, contamos con las certificaciones estatales y federales para la implementación de sistemas de cable estructurado de network y fibra óptica. En nuestra alianza con Juventud en Acción, nuestro propósito principal es llegar a todas las escuelas de Puerto Rico para de esta forma asegurarnos que integran la tecnología efectivamente. Para una consulta gratis, se puede comunicar al 787-331-9393 o a info.bbc-pr.com. Saludos, amigos. Estoy aquí en Juventud en Acción. Soy Natalia. Me encuentro con la maestra de kinder Iber Alvarado. ¿Dónde nos encontramos, maestra? Buenos días. En la Escuela José Campecha, Escuela Especializada en Desarrollo de Talento. ¡Guau, nice! Y cuéntame, maestra, ¿cuántos años usted lleva aquí en la escuela? En la escuela está mi segundo año. ¿Con los niños de kinder? Con los niños de kinder. Solamente. Sí, solamente. Entonces, la maestra Marado tiene un proyecto bien, bien nice que es de reciclaje, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el nombre del proyecto en sí, del programa? Justamente detrás de nosotros tenemos nuestra bandera. Esta es la bandera del club que se llama Eco Aprovechadores en Acción. Eco es de Ambiente Aprovechadores porque utilizamos todo aquel material que se pueda reusar para darle algún otro uso. Por ejemplo, los chicos hicieron para Navidad sus invitaciones con rollitos de papel. Ok. San Valentín hicieron sus coronitas con platitos de cartón y ahora para Pascua con bolsitas de papel hicimos nuestras bolsitas del conejito de Pascua. Perfecto. So que haces varios proyectos con ellos en los holidays como se dice. Sí. Y tratas de hacerlo constantemente todo el tiempo en esas fechas especiales. Los clubs se trabajan una vez al mes. Yo lo que utilizo es que aquella actividad o aquel conmemoración que se esté trabajando en ese mes entonces yo trabajo con ellos algo del club. Perfecto. ¿Y otros proyectos han realizado con los niños durante eso? Como parte del proyecto se hizo una alianza con el municipio de Bayamón donde nos trajeron un contenedor se orientó a la comunidad escolar en general a todos los estudiantes se les facilitó información a los padres sobre lo que vamos a estar trabajando en la escuela se les explicó a los niños se les comentó el valor de lo que es la responsabilidad social y ellos pues vienen y me traen material que me puedan reciclar de su casa o si ven están tomando o están merendando y ven el símbolo del reciclaje pues entonces ellos también maestras esto se recicla como durante la mañana de ayer que tengo aquí a Elianuel ven acá ven acá para que te vean cuéntale Natalia Elianuel cuéntame qué pasó ayer qué pasó ayer mira pírate pírate que todos te queremos ver cuéntame cuéntame tu historia que yo estaba merendando y hago una merienda y me la comí y yo quité el cartón por abajo y vi el símbolo del reciclaje y qué hiciste y vamos a salir de la escuela y lo reciclé guau o sea que tú has aprendido eso de tu maestra verdad reciclado siempre de verdad y te gusta te gusta reciclar y en tu casa tú reciclas sí todo el tiempo y se lo dices a tu papá sí que has visto un cambio un impacto en los niños para reciclar sí totalmente en cada momento ya ellos ven el simbolito y automáticamente me dicen maestro eso se recicla entonces ya lo ponen aparte no lo echan en la basura regular o vienen y me traen caja maestro porque se recicla oh wow eso que ya ellos están entrenados para reciclar que los niños de todos los países reciclan en todo el mundo eso es guau es importante reciclar solo en puerto rico no y donde solo en los países so nos vamos gracias a todos ustedes por estar aquí cuéntenos sus historias estamos en juventud en acción y pues ya ven que la juventud en acción no empieza desde grandes sino desde niños desde quinter así que seguimos en juventud en acción luego de la pausa continuamos con más de juventud en acción voces de imagen la primera agencia de talento de voces en puerto rico porque tu idea producto o marca necesitan una voz única y diferente tenemos amplia variedad de voces las mejores instalaciones y más para que tu producción tenga éxito búscanos en vocesdeimagen.com o llámanos al 939-644-0070 voces de imagen voces que representan tu marca les habla Ismaira Licea creador de BBC Learning Center nuestra empresa se dedica a la integración de herramientas tecnológicas a las escuelas trabajamos productos como proyectores digitales pantallas interactivas sistemas de intercom sistemas de sonidos en adición contamos con las certificaciones estatales y federales para la implementación de sistemas de cable estructurado de network y fibra óptica en nuestra alianza con juventud en acción nuestro propósito principal es llegar a todas las escuelas de puerto rico para de esta forma asegurarnos que integran la tecnología efectivamente para una consulta gratis se puede comunicar al 787-331-9393 o a info aroba bbc guión pr punto com oye Yamilet que mucho talento hay en esta escuela mira de verdad que si estos jóvenes están en acción sabes que hay chicos que se destacan en judo y hasta en gimnasia sabes lo que me gusta que yo he visto chicos que están desde primer grado sobresaliendo en Puerto Rico y a nivel internacional y eso a mi me encanta en todos lados porque mira dicen ellos son niños y no son jóvenes pero claro que son jóvenes nuestra juventud está dentro y cuando sigan creciendo que van a hacer y van a triunfar y van a llevar el nombre de Puerto Rico en alto verdad que si definitivamente y aquí estamos en el salón de música yo vine a buscar los músicos pero encontramos algo más interesante y es que están regalando medallas están regalando medallas y todas estas son en primer lugar yo me voy a llevar todas esas que tu crees Pedro seguro chicos ustedes son los que están regalando las medallas no y de quien son todas esas medallas de nosotros ay Yamilet si es que todas estas medallas son de ellos así que aquí tenemos juventud en acción pero yo quiero saber de quienes son todas estas medallas y esas y esas bueno si vamos a ver que medalla es de quien y cuáles son los nombres cuál es tu nombre Jeremy Jeremy y por acá Tanairi Tanairi y por acá Adrish Adrish y por acá quien tenemos Sebastián Sebastián bueno yo quiero que los conozcamos así que Yamilet yo quiero saberle que son las medallas pregúntale yo también mire y todas estas medallas que tu juegas mi amor gimnasia y de que equipo estas perteneciendo en BM Gymnastic wow Pedro y desde que edad hace gimnasia desde los 5 desde los 5 años y por acá quien tenemos que tu juegas mi corazón judo judo y desde que edad practica judo desde los 7 desde los 7 años Pedro se ve que tiene talento y ha representado Puerto Rico en otros países si como cual mencióname uno en vieques en vieques wow estos chicos de verdad que están en acción yo quiero conocer a los que tienes si seguro mira cuéntame estas medallas que tu tienes de que fueron de judo de judo y desde cuando tu practicas judo desde los 7 ok pero entonces yo te pregunto que es lo que uno hace en judo eso es cuando tu estas como karate o es cuando tu estas luchando con otra contrincante con otro contrincante ah que chévere y ese te gusta si mira y por acá cuéntame tu eres como que de que grado tu estas vamos a empezar por el grado que grado tu estas en primero tu estas en primer grado y ya tu tienes todas esas medallas esas medallas son tuyas si y de que son de de primero de primer lugar y en que tu estabas compitiendo entonces para llevarte todas esas medallas en Costa Rica fuiste a Costa Rica a competir si en gimnasia o en que en gimnasia en gimnasia oye que brutal pero entonces yo quiero saber estas experiencias porque ellos han viajado a Costa Rica en primer grado ojalá yo hubiera hecho eso en mi grupo o yo oye pero entonces y las competencias de él chicos y cuéntame a donde tu has viajado a representar a Puerto Rico a Costa Rica también Pedro nos debemos montar con ellos verdad que si y a quien admiras de la gimnasia de los atletas que tenemos aquí en Puerto Rico a Tommy Ramos porque Tommy Ramos porque él hace uno de mis aparatos favoritos que es barra y lo hace bien aparatos favoritos barra algo así es parecido a esto como lo que tenemos si y que es lo más que te gusta de la gimnasia eh los alzones de quienes son estos trofeos y cuéntame un poquito sobre este trofeo que se ve bien este fue en la campeonato nacional así que actualmente eres el campeón nacional de Puerto Rico verdad que si si wow interesante estos jóvenes definitivamente están en acción definitivamente y estos trofeitos de por acá de quien son de sus compañeros de aquí de la escuela no y de quien mio en serio este es tuyo y cuéntame de que de que es este premio vamos a ver este de gimnasta primer lugar que ganaste en Puerto Rico pero es que aquí no tenemos jóvenes que han competido nada más sino que han tenido un primer lugar bueno no uno yo estoy aquí viendo varios yo creo que deberemos ir a competir nosotros a Costa Rica pero ahora yo te pregunto yo no sé de ayudo no me atrevo porque yo creo que voy a perder si practico contigo así que yo quiero saber mira tú te atreves a hacer un truquito de gimnasta eh no pero si tú te atreves yo te apoyo es que me atrevo hago algo no pero es que aquí no tengo espacio tú crees que tú me puedes ayudar ya que tú tienes aquí un montón de madallas qué podemos hacer cómo se llama esta pose que él está haciendo en el trofeo parada de manos parada de manos y dónde podemos hacer una parada de manos aquí no porque no hay espacio ¿verdad? pues en la cancha vamos para la cancha a ver vamos para la cancha vamos para allá continuamos con más de un junto y una acción si tu escuela tiene jóvenes en acción contáctanos a www.juventudenaccion.tv o llámanos al 787-306-4735 les habla Ismael Alicea creador de BBC Learning Center nuestra empresa se dedica a la integración de herramientas tecnológicas a las escuelas trabajamos productos como proyectores digitales pantallas interactivas sistemas de intercom sistemas de sonidos en adición contamos con las certificaciones estatales y federales para la implementación de sistemas de cable estructurado de network y fibra óptica en nuestra alianza con Juventud en Acción nuestro propósito principal es llegar a todas las escuelas de Puerto Rico para de esta forma asegurarnos que integran la tecnología efectivamente para una consulta gratis se puede comunicar al 787-331-9393 o a info aroba bbc-pr.com www.cdc.com Y continuamos aquí en Juventud en Acción, me encuentro con los maestros Máztaris García y Frankie Marrero, profesores, maestros de la Escuela Especializada en Desarrollo de Talentos José Campeche y nos encontramos también con Andrea, que no se me olvide, una ex alumna de esta escuela. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todo está corriendo súper bien? Cuéntenme, ¿qué yo estaba haciendo ahora mismo? Pues yo estaba ensayando una secuencia de bomba puertorriqueña, que también se va a presentar en el cortometraje de Este es mi bayamón, que se va a presentar en la quinta noche de talento de la Escuela José Campeche. ¡Wow! Que es con nosotras también, nosotros nos estamos ayudando con tu relación presente en la casa. Y entonces, ¿ustedes están colaborando juntos todo el tiempo o solamente en esta pieza? No, nosotros tenemos como costumbre de estar integrando todas las bellas artes, especialmente en este caso, música con danza, pero también lo hemos hecho con teatro, con arte, también. O sea, que todo ese departamento de bellas artes se fusionan y crean magia. Al igual que con las clases académicas, también tenemos mucha integración con eso. Perfecto. Y entonces, cuéntame, Magdalena, vámonos un poquito a tu clase. ¿En qué tú te enfocas en tu clase de danza? Mayormente a este nivel, que es el nivel elemental, nosotros lo que estamos tratando es de desarrollar las destrezas de movimiento corporal, que vayan junto con el ritmo y la coordinación motora gruesa mayormente. ¿Eso se divide por etapas, por grados? Por niveles. Por niveles. Y entonces, ¿qué géneros tú básicamente te concentras? ¿Solamente bombiplena o...? No, usualmente me enfoco mucho en los bailes típicos puertorriqueños, bomba, plena, plena, los seis de los bases. Pero también integramos otros géneros modernos y danzas contemporáneas. Y también utilizamos otros géneros populares como el merengue, la salsa también. Nice, nice. Y entonces, usted, maestro, ¿usted hace lo mismo? ¿Funciona igual el sistema por niveles? Prácticamente el mismo paso para todos los maestros de medias artes. Y también usted, este grupo en sí es lo que trabaja la pieza? ¿Nadie más trabaja en esta pieza? Bueno, en el caso de música, pues me entregamos los estudiantes de música de nivel de cuarto, en este año es cuarto y quinto grado. Ok, perfecto. Me parece tremendo. Y entonces, ¿qué más, qué otros estilos usted le enseña a sus estudiantes? Prácticamente los mismos que la maestra. Los mismos. Se mantienen en la misma línea. Prácticamente la parte folclórica que hay que integrar mucho en el currículo. Y no hacen estilo de vez en cuando modernos. Sí, sí, sí. Siempre se trata de integrar y mantenernos siempre en los modernos, pero sin dejar llevar. Ok. Entiendo, entiendo. Y entonces, ¿ustedes compiten? ¿Van a otras escuelas? ¿Enseñan sus proyectos? ¿Cómo es que? El Departamento de Educación usualmente desarrolla festivales tanto de danza como de teatro, de música, por ejemplo, La Voz, el Festival de La Voz. Y este año también se celebró el Festival de Danza de la Región Educativa de Bayamón, que dicho sea de paso, a este grupo se trajo el segundo lugar. Bravo. Felicidades. Y en el certamen de La Voz nos traímos el tercer lugar. Tremendo. Muchas felicidades. Y entonces veo que hay fotos en las paredes. Eso es lo que usted se concentra. Y es que están todos los géneros como plena, bomba, sé, qué sé es. En cuestión del género, eso es lo que mayormente tratamos de enfocar. Pero también enfocamos, porque repito, como estamos en un nivel bien elemental, lo que son las canciones, las dramatizaciones de canciones, donde el estudiante tiene que hacer la fusión y la asociación de movimiento con palabras. Y ritmo. Veo, veo. Y entonces usted tiene que estar trabajando en algo en este momento que no sea esta pieza del cortometraje con sus estudiantes. Algo especial. Prácticamente lo que trabajamos durante estos años es que ellos conozcan los toques, los ritmos, la historia. Todo el tiempo integración. Todo el tiempo integración. Y entonces usted está trabajando además de esto, ¿qué otra cosa? ¿Tiene alguna la danza? Escuché algo por ahí de Embeleco. ¿Qué es eso? Bueno, este es mi grupo de talento, que son estudiantes de cuarto a quinto grado. Y recientemente pues se hizo un casual date de Embeleco. Entonces creamos una danza Embeleco, donde ha sido una creación totalmente colectiva, donde el estudiante a través del sonido va a provocar movimientos improvisados. Yo que lo inter... ¿Cómo interpreta la música? Ellos interpretaban esa música, entonces luego fuimos colocando en orden un patrón de los movimientos que ellos habían inventado, creado, y de esa forma pues formamos una coreografía. Y es algo más moderno. Es más moderno y esa fue precisamente la danza que compitió en el festival de danza, la coreografía que compitió en el festival de danza del distrito. Del distrito. De la región, perdón. De la región, de la región. Sí. Entonces, ¿tú me puedes mostrar qué es lo que es eso? Claro. ¿Sí? ¿Y me enseñas? Claro que sí. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos esos jóvenes que se dieron a la tarea de resaltar sus historias de éxito y sus talentos con nosotros. Y por supuesto que queremos agradecerle a esas empresas que han confiado en nuestro proyecto, como lo es Big Land PR y también tenemos a Voces de Imagen. Muchísimas gracias no solamente por confiar en nosotros, sino también en la juventud puertorriqueña y le damos la bienvenida a esos oficiadores que, mira chicas, que siguen uniéndose a nuestra misión de conocer qué está haciendo nuestra juventud. No se olviden de darle like a nuestras redes sociales Juventud en Acción TV. También nos pueden buscar en nuestras cuentas personales a mí como Yamilés Rivera y a mí como Peter O'Neo en todas las redes sociales. Y a mí como Natalia Rodríguez. Así que esto ha sido Juventud en Acción.